¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Denos algo para los pobres! ¡Algo para los pobres! ¡Bah! Mi socio Jacobo Marley murió hace siete años. ¡Ah! ¡Era un buenazo! ¡Robaba a las viudas y estafaba a los pobres! En su testamento me dejó el dinero para pagarle la tumba. ¡Ja! ¡Y le enterré en el mar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, señor Scrooge! ¡Kratchit! ¿Qué haces con ese trozo de carbón? ¡Yo solo estaba intentando calentar la tinta! ¡Bah! ¡Usaste un trozo la semana pasada! ¡Bien! ¡Y ahora a trabajar, Cratchit! Hablando de trabajo, señor Scrooge, mañana es Navidad y me preguntaba si podría tomarme la tarde libre. ¡Navidad! Está bien, pero te descontaré la paga de mediodía. ¡Veamos! ¡Te pago dos chelines diarios! ¡Dos chelines y un penique, señor! ¡Oh, sí! ¡Te aumenté el sueldo hace tres años! ¡Sí, señor! ¡Cuando empecé a hacerle la colada! ¡Está bien, Cratchit! ¡Trabaja mientras reviso los libros! ¡Ah, toma! ¡Aquí tienes más camisas para lavar! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Cincuenta libras y diez chelines de Magdaf! ¡Más un 80% de interés diario! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señorito Fred! ¡Va, paparruchas! ¡Feliz Navidad, tíos! ¡Vamos! ¿Qué viene de feliz? Te diré lo que es la Navidad. Es un día más de trabajo y cualquier payaso que diga lo contrario deberían colgarlo de su propio árbol. Pero, señor, la Navidad es tiempo de generosidad. Es tiempo para estar con la familia. ¡Eso solo son paparruchas! ¡Va, gran guay! ¡Clario, un feliz Navidad y un feliz Navidad! ¡Bien dicho, señorito Fred! ¡Cratchit! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Solo me estaba calentando las manos, señor! ¿Y tú a qué has venido, sobrino? ¡Avenido, Cratchit! ¡Eso! ¡Avenido, Cratchit! ¡Avenido, Cratchit! ¡Vaya! ¿Cenaréis pavo con salsa de nueces? ¡Sí! ¿Y habrá pudin de ciruela y mousse de limón? ¡Sí! ¡Ya llego! ¿Y frutas escarchadas con azúcar? ¡Sí! ¡Vas a beber! ¿Estás loco? ¡No puedo comer nada de eso! ¡Aquí tienes tu corona! ¡Y ahora, fuera! ¡Fuera! ¡Va, paparruchas! ¡Y paparruchas para ti! ¡Ese Fred siempre lleno de bondad! ¡Sí! ¡Siempre ha sido muy peculiar! ¡Y cabezota! ¡Clientes! ¡Yo me ocuparé, Cratchit! ¿En qué puedo ayudarles, caballeros? Verá, estamos recaudando fondos para los indigentes y desamparados. ¿Para los qué? Dinero para los pobres. ¡Oh! ¡Ajá! Bueno, si le damos dinero a los pobres, ya no serán pobres, ¿no? Pues... Y si nos quedamos sin pobres, no tendrán que recaudar dinero para ellos. Bueno... ¿Y si no tienen que recaudar dinero para ellos, se quedarían ustedes sin trabajo? Por favor, caballeros, no me pidan que les deje sin trabajo, no en nochebuena. Nunca haríamos eso, señores Cruz. Entonces, les sugiero que le den esto a los pobres y se larguen. ¿A dónde vamos a llegar, Cratchit? Trabajas toda tu vida para tener dinero. Y la gente quiere que lo regales. Dos minutos adelantado. No olvides esos dos minutos. Puedes irte. ¡Oh, gracias, señor! ¡Es muy amable! Déjate de cursinadas y vete ya. Pero mañana tendrás que venir más temprano. ¡Claro, claro, señor! Y paparruchas para... ¡Digo, que tenga feliz Navidad, señor! ¡Pah! 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 ¿Cómo Marley? No, no puede ser. No, no puede ser.